Resulta casi imposible determinar cuáles son las mejores películas cubanas. Cualquier selección en el arte siempre estará cargada de subjetividades. Por eso, para elaborar esta selección de películas imperdibles, nos basamos en una encuesta realizada por la Cinemateca de Cuba en 2019. Esa institución convocó a 100 participantes, cineastas, críticos, periodistas nacionales y especialistas extranjeros, y les pidió que identificaran las mejores películas cubanas de todos los tiempos. Ellos seleccionaron 20 filmes realizados en los últimos 60 años, aunque la lista generó gran polémica por dejar fuera a filmes premiados y reconocidos a nivel internacional, como Juan de los Muertos de Alejandro Brugués. Hola a todos, estas son las 10 mejores películas cubanas. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos y dinos en los comentarios que otras películas cubanas crees que debieron estar en la lista. Conducta La película cubana más premiada de lo que llevamos de siglo XXI ha sido Conducta, dirigida por Ernesto Daranas, el filme narra la historia de El Chala, un niño de 11 años que vive con una madre adicta. Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela. Pero lo de este muchacho es demasiado, Carmela. Y de Carmela, una maestra con mucha experiencia, pero que está a punto de abandonar el magisterio. El día que yo no decida lo que pasa en mi clase, hasta ese día soy maestra. La relación que establece Carmela con sus alumnos es especial, sobre todo con El Chala. La maestra se enferma y tiene que abandonar las aulas. La nueva profesora no entiende a Chala y lo envía a una escuela de conducta. Carmela, interpretada por la formidable actriz que fue Alina Rodríguez, regresa y se opone a las medidas tomadas contra el niño. Conducta ha recibido más de 30 premios en diferentes países y en 2015 fue nominada al Goya como Mejor Película Hispanoamericana. Muchachos, alegazo a tu abuela. Ella no es mi abuela, pero ahora lo fuera. Aventuras de Juan Quinquín Es una película de 1967, basada en la novela Juan Quinquín en Pueblo Mocho, del escritor cubano Samuel Feijó. Fue el tercer largometraje de ficción del cineasta Julio García Espinosa, quien falleció en el 2016. En este filme se perfilan sus teorías sobre el llamado cine imperfecto, mientras cuenta la historia de Juan Quinquín, un campesino busca vidas que jamás se resigna a su suerte. Junto a su amigo Hachero y a su amada Teresa, se enfrenta al medio. El choque que produce su enfrentamiento origina sus aventuras. De cierta manera Fue el único filme que logró dirigir Sara Gómez, ya que falleció durante el rodaje de la película. Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa se encargaron de terminar su trabajo. Sara logró combinar muy bien el documental con la ficción. Ella trabajó con personajes reales que se representaban a sí mismos y también con actores de gran prestigio, como Mario Balmaceda y Mario Limonta, para combinar imágenes de estilo documental con una historia de ficción enfocada en los barrios más pobres de la Habana. La trama relata la historia de Yolanda, una maestra que no puede encontrar los mejores métodos para enseñar a los niños de los barrios marginales, debido a su diferente origen. Mario, un trabajador de una fábrica de autobuses, se enfrenta al instinto de emancipación de Yolanda. Sin embargo, los dos se vuelven amantes. La última cena Basada en un fragmento de El Ingenio, del historiador cubano Manuel Moreno Fraginals, bajo la dirección de Tomás Gutiérrez Alea, quien también participó en la confección del guión. La película ganó premios en países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Portugal. El filme se desarrolla en los años finales del siglo XVIII. Durante un jueves santo, en un ingenio azucarero cubano, un rico conde habanero reúne a doce de sus esclavos y les lava y les besa los pies. Después los invita a cenar y durante la cena conversa con ellos e intenta justificar, con los principios de humildad y resignación de la religión católica, la explotación que ejerce sobre ellos. El filme estaba basado en hechos reales y dedicado a la memoria de la cineasta Sara Gómez. La Bella de la Alhambra Otra gran película cubana basada en un célebre libro. El escritor Miguel Barnett adaptó su novela Canción de Rachel al cine, junto con Enrique Pineda y el resultado fue espectacular. El filme cuenta la historia de Rachel, una ambiciosa corista del teatro Alhambra, empeñada en convertirse en vedette. La banda sonora es una de las mejores del cine cubano de todos los tiempos. Además, la actuación de Beatriz Valdés como Rachel recibió elogios en todo el mundo y contó además con actores como Jorge Martínez y César Évora. El filme fue seleccionado como la entrada cubana a la mejor película de idioma extranjero en los Oscars del año 1991, pero no fue aceptada como nominada. Sin embargo, obtuvo el premio Goya como mejor película extranjera de habla hispana en 1990. La primera carga machete Perdón y extendido, no solamente se lucha en Bayamo, el Camagüey también se ha alzado. El filme reconstruye, con un tratamiento documental de vieja crónica, fragmentos de la lucha independentista cubana iniciada en 1868, especialmente la primera carga machete, encabezada por Márcimo Gómez, que convierte el machete en un arma decisiva frente al fuerte y poderoso colonista español. La película fue rodada al estilo de reportaje, con entrevista a los personajes históricos. Fue la obra cumbre del realizador cubano, aunque ha recibido algunas críticas. La muerte de un burócrata Otra obra maestra del titón, sobrenombre con el que se conocía el gran director Thomas Gutiérrez Rejalea. El filme aparece en cualquier selección de las mejores películas cubanas de todos los tiempos. Es una sátira social hacia uno de los males impregnados en la sociedad cubana, la burocracia. Casi 6 décadas después de su estreno, esta comedia de absurdos sigue teniendo una enorme vigencia. El guión fue del propio Alea, y en el rock protagónico brilló Salvador Wood. Fresa y chocolate Esta es la película cubana más premiada de todos los tiempos. Los directores Tomás Gutiérrez y Juan Carlos Tavío supieron llevar a la gran pantalla de manera excepcional el guión de Senel Paz, a partir de su cuento El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo. La película se centra en la relación entre David, un joven militante comunista, y Diego, un artista religioso y homosexual en medio de un país envuelto en varias crisis, no solo económicas. En este filme sobresalió la actuación de Jorge Perugos Ría como Diego, y en el elenco también brillaron Vladimir Cruz como David, Mirta Ibarra y Francisco Gatorno. Fresa y chocolate recibió el premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana en 1995. Además, en 1994 se convirtió en la primera y hasta el momento única película cubana en ser nominada a los Oscars. Lucía Todavía no había llegado el verano cuando papá nos envió a la casa del callo, creyendo que así nos alejaba de los disturbios de la ciudad. Humberto Solás, dirigido en 1968, Lucía, una de las películas cubanas más icónicas. La historia se desarrolla en tres momentos trascendentales del país, y en cada uno la protagonista es una mujer llamada Lucía. La primera historia nos sitúa en la guerra de independencia de 1895, y el personaje lo interpreta la genial actriz Raquel Revuelta. Luego saltamos hasta la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado en 1933, y aquí una muy joven es Linda Núñez, brilla como Lucía. Por último, Adele Alegra hace de Lucía en la tercera historia, que transcurre después de 1959. Memorias del Subdesarrollo La cuarta película de Tomás Gutiérrez alea en esta lista, y la mejor de todas según los que participaron en la votación. No es extrañar que el director cubano sea considerado uno de los más influyentes en la historia del cine latinoamericano. Esta película es una obra maestra del cine cubano. La historia está basada en la novela homónima de Edmundo Desnoez. El actor Sergio Corrieri encarnó a Sergio, un hombre que decide quedarse en Cuba mientras el resto de su familia emigra a Estados Unidos. Contada como un monólogo interior, las dudas de Sergio en 1968 podrían ser las mismas de 2021. Esta fue la quinta película que dirigió a Lea en su carrera, y probablemente la más famosa a nivel internacional. En el año 2012, la revista británica Siren Sound, publicada por el Instituto de Filme Británico, colocó a Memorias del Subdesarrollo en la posición 144 en su lista de las mejores películas de la historia, y el New York Times la colocó entre las 10 mejores películas de 1968 a nivel mundial. Hasta aquí el video, si te gustó déjanos un like, suscríbete si no lo has hecho, y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. ¡Suscríbete!